Vale Ya deberíamos estar en directo Por No sé cuántas veces le he dado a Golibe No me quería evento Vale, ya tengo un evento Magnífico, ya se me escucha Pues eso, vamos a jugar zombies Zombies nazis Así que venga O sea, no me acuerdo cómo funciona esto Creo que tenía, el P era para mí Que era bueno, el que utilizo de normal Pero tiene una automática Que no me gusta un pelo, me gusta esta Blindad Vamos a tocar esto Que me gusta más, camuflaje Neurosis de guerra Enfregir daños leves Regular No Ahora está vacío Me gusta La arma del fuego disminuye la duración de la habilidad especial Vale Fuego discreción Fuego blindado No sé lo que es ¿Por qué me faltan cosas por desbloquear? Claro, esto iba por niveles Ya me acuerdo Creo que ya no tenían Nada bueno que desbloquear Así que Vale Tres armas Cosa que no me agrada La verdad Esto me gusta Aumenta considerablemente el daño de los tiros de la cabeza Fuego discreción Muy bien Los aliados cercanos Y tú recibí Vale Pues esto Ya que esto tiene auto aim Va a ser precioso Y luego esto Una cosa Revolver Han puesto un revolver Dos revolvers han puesto Ni puta idea Los fusiles La car Para empezar Precioso Y una escopeta Legendaria Legendaria Al más estilo antaño De Va Vamos a empezar con los limpias A ver hasta donde llegamos Te las mejorabas Llegabas a A la ronda 5 O si sobrepasamos a los perros Pues ya te hacías la Ares Creo que se llamaba Hades O algo así Y ya tiraba fuego Estaba bastante bien hasta la ronda 11 Vale Partida pública Nos olvida más oscura Ha salido nuevo DLC Y me interesa Preparado Al final que era Tak Tozudo Creo que era esto Blindado No Lo he guardado Lo he guardado No lo he guardado Parece este Pero no es este No Para nada Chau Buen dios ¿Por qué no se ha guardado? Se debería autoguardar Que era esto Luego Cuando te reanimas La primera vez Pues como que tienes un burr Y luego lo retiros a la cabeza Y va aquí Vale Prefiero a que se pega Y ya está Personalizada 6 Vale Ya veas Preparado Personalizada 6 Ah pues sí Ahora sí No sé qué ha pasado antes Empezando Gracias Esperando a más jugadores ¿Quién más? Si ya me tiene a mí Era todo lo que podía esperar Trostal Mario Lima Y estos son los que están bloqueados Ni puta idea Ni cómo se desbloquean Ni tengo interés De desbloquearlos Solo quiero jugar Son cosas que he conseguido Aquí en suministros Pero vamos Llegar a Matar a 300 zombies Creo que era uno Llegar a la ronda 25 Y algo más Vamos Cosas bastante simples Al principio Si no hay alguna ronda importante En la que se desbloquea O sea se desbloquea Seguro En la que se pira la gente Debería estar sencillo Llegar a una 25 Una 35 Ya me lo pensaría más Una 25 Además Me acuerdo que Me acabo de acordar En Black Ops 2 Tengo en todos los mapas Subido Porque soy así De suministro Normal Tengo subido Todos los mapas Una foto A mi perfil de Steam Con la ronda 25 Y de título Puesto Por el culo de la Inco Me pareció Una idea brillante En su momento Ahora Se me sigue apareciendo Una idea brillante Lo volvería a hacer No Realmente no Como carga ¿no? O sea es un mapa de zombie En este juego me he dado cuenta Que está hecho por partes Como que han hecho El multijugador Han hecho la campaña No puedo elegir ser yo El host Y que cuando Tenga todo Ya creado Tiro a la gente Ya toma por culo No puedo hacer eso Es de mala persona O algo Hay pantallas de carga Para pantallas de carga Es magnífico Para cargar esto Necesita Por eso 10 segundos de carga El último rage Sí claro Preparado Tiro a la 6 Ahí está Esperando a más jugadores Dos partidas potenciales Nivel 24 Y nivel 17 El 24 Tiene Tiene prestigio Eso sí Empezar con un francotirador Aquí sí No pasa nada Aquí está lo de los personajes Sin preferencias No da igual Ser un friki Un negro Una limpia ollas No hay dos limpia ollas De hecho Me ha llegado La alfombrilla nueva Y es Preciosa Me encanta Vamos Es una Una alfombrilla De oficina No podría estar más contento Me coge Toda la puta mesa Se supone que es para Pues eso Para estar con el portátil Encima Tal Tiene como unos Unos pliegues En los que puedes apoyar el móvil Y puedes verlo Que no lo estás usando Ni nada ¿Sabes? Pero lo estás viendo Está ahí apoyado No está tumbado Bueno Está tumbado Pero sobre Una cosa que apoya Total No sirve para nada Salvo yo que sé Si estás viendo alguna serie Pero tampoco creo que te vale Porque no puedes ponerlo Doblado A ver Vale Si puedes ponerlo Doblado Pero como que tiene Mucha inclinación Hola Para ti mi cola Esto no pinta bien Esto me te da cuenta ¿Verdad? ¿Cómo se acaba? Ahí está Vamos a hacer Puntos Ricos puntos Tengo como 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 el audio Muy bajo ¿No? Creo que sí Habían como cosas En los tejados Que disparabas Y caían Muere Morirte Creía que se daba Al de Al de Al de Al de No disparar El de tirar granadas Claramente no El de tirar granadas Es para tirar granadas Me cago en tu madre Con el franco Irador Eh Han abierto Me sé Esos sonidos Compañera Te piras para arriba ¿Qué vas a hacer? Ah La válvula Entiendo Entiendo tu compromiso Con la partida Problema El mío no es No es ni la mitad Mil Hola ¿A cuál se dispara? Aquí, vale Ok ¡Ay! ¡Dios! No se dispara Madre de Dios Esto va a ser Va a ser muy interesante Esa partida va a ser Interesantísima ¿Por qué no tengo Autopuntado? Antes hacías así Y autopuntaba Que daba gusto Cosa que en online Aquí en PC no Pero en consola Madre mía Da toda la vergüenza ajena Que aún así Tienen competitivo Y toda la mierda Es Precioso Competitivo de mando Está bastante regular También te digo O sea Tú Tú ves una Una partida de competitivo De 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 No sé Qué decir O sea De Counter Strike Así Porque es lo que Lo que de normal Me juega Y tal Esto va a salir Cada vez que mate Durante 100 Enemigos Horrible Me parece La decisión Compañero Sí que tiene Apuntada Al final No me importa una mierda Hacer cosas Yo quiero subir Subir rondas Llegar una 25 Me propongo Llegar una 25 Antes de ir a dormir Puede ser muy bonito Cago en tu madre Cago en tu madre Dejéis de matar cosas Te las mato yo Dos balas Madre de Dios Calculadísimo 1250 Vaya Creo que no me da Mil Regular No pasa nada Tengo granadas Y he aprendido Desde ronda 1 Cómo tirarlas Unidad de 4 Venid Dijo Este Venid 50 Me quedan menos Un amo ¿Qué haríais sin mí? Uy Tengo el juego Tengo el juego Como bajísimo No sé por qué Por algo serio Ya te digo Algo horrible Creo que vamos a ir a comprar Ya la La SMG Compañero Asustos no Asustos tu cara Con esto ya Ronda 25 Asagurada Como los Toptoculus Me dejen Me dejen jugar Tranquilo Así ronda 25 Asagurada Oh no Ha abierto Munker Tenemos aquí abierto Yo abro aquí Y no se esperan Que esté yo aquí Vaya ronda 5 Una máquina Que convierte A los muertos En cristales Cristales Con el mismo Poder Impido Que controla Esos monstruos Controla Esos monstruos Tú mismo Lo has dicho Compañero 1500 Tal vez Me interesa No debería Sorprenderme Es lo que pasa Cuando uno Entrega su alma Al poder Dilo claramente Están loquis Claramente No van a ir A darle ¿Por qué no? La tía se está Preguntándose ¿Qué coño? Va a ser una partida Preciosa Yo haciendo Lo que me sabe De los cojones Lo que mejor se hace Que pita ¿Es cosa mía O pita algo? Activa ambas fuentes De energía Antes de que se reinicie Puedes acceder a todo Y dejar esa puerta Cerrada La cual cosa Pues te favorece Me matará aquí Pienso creo Eso sí Tienes que abrir La tela De putas Puertas Estos 2000 Cosa importante Bebido importante Tenemos Juggernau Y ahora no falta eso Esto nunca entenderé ¿Por qué suena así En tu ferido Supongo que te están Hablando De diferentes Partes Y tal Pero Hay que matar aquí Con espada O algo así Para el Lister El que es Un poco menos fácil Hola Es que ahora mismo No tiene una mierda De damajes Este arma Pero con esa bebida Todas las armas Consiguen muchísimo De damajes Encima si metes La calavera Pues ya te cajas Los de damajes Que hace Oh no Mañana pasa a morir Regular eh El separado Me fascina también Los diálogos Que tienen Los zombies Son nazis Hablan alemán Supongo Es que no lo entiendo Supongo que quieres Que recoja algo Vale ¿Qué más? ¿Qué más bebidas? He de coger La del principio He de cogerla ¿No? Si veo que caen Mucho y tal Habría que pillar La que habría que pillar Es la que está Detrás de la puerta Es ahí Vale Ya han conectado La corriente Cuestión de tiempo Que ponga Activa la mano de Dios O algo así Empiezan a dercer el canelo Oro Tengo La que llevo en la batería La que llevo en la batería He cogido ya los tres ¿No? Sí El code number Está en En la En la primera Habitación O sea En la primera No En la segunda Habitación Que hemos abierto ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Tengo una gana ya De que empiezan a correr todos Para poder hacer bola Como la carne Mi mamá Hola Hola Pues es el de ahí Que se abre Cuando te acerques Así que Mira Dejaditos Por aquí arriba No hay ninguno De estos de pecera Zombies de pecera No hay ninguno Mira Para ti Compañero Me venía Bastante mal Pero lo he pillado Para ti Para que te reviva 3.000 No sé por qué Recordaba 2.000 Voy a morir A alguien Por los zombie bombers Este juego sería Maravilloso Si no hubiesen Zombies especiales El tío este Que tira fuegos Por los brazos Va a ser como que Me da un poco de repelus Venga Venga va A ver si Empiezan a venir Putos zombies Madre mía Pienso que estoy Súper separado De mis compañeros No hay nadie Que me lo esté robando Uy Hola compañero Has muerto Vale 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 Empieza lo divertido ¿No? Supongo O no Voy a comprar Cosas Este como que No te pegan Mucho los zombies ¿No? Ahora apago ya las luces Nos vamos para afuera Además Tengo poca munición Me acabo de dar cuenta Uy Mira que mono El Franco Papas Li Franco Papa Vamos a coger munición Quiero hacer algo Ah vale Sí Activar Activar cosas de mejorar armas Había uno por aquí Tal vez No Estaba el del centro Y de la zona En la que estábamos antes Había uno aquí Aquí Ya estaría Vale Activado Activado S No activado S No activado S Perfecto Me importa una mierda Compañero Realmente Me importa una mierda Había una estrategia De quedarse aquí O algo así Y no te daban cuchillas Que salen del suelo Cuando te iba la trampa Las zombies más murían De tal Con este juego Las trampas Son asquerosísimamente rápidas Me gustaría Me quiero mejorarme La esta La Mustang y Sally Precioso Me he pasado Tengo los gráficos En ultra No te digo más ¿Ves esto? Son personas Esto parece un cura Esto es una señora mayor Que está a punto de morir Dando las tres monciones Bien Ya da 11 Prácticamente Ya estamos en la 25 Ni de coña Pero bueno Que siguen saliendo despacio Da como muchísima Da como muchísima pereza Oh no No sé por qué Se ha puesto rojo Hijo coño Que ha abierto La puta puerta De esta manera Se te va la pinza Vale Espérate Espérate Que vienen más Ahí está Bomber Zombie normal Zombie normal Zombie corrupto Juego de niños Juego de niños Bien hecho Creo podríamos ya Mejorar Empezar a mejorar Buena Bulso A tope con los musulmanes Nos vamos a A tope con los musulmanes Ay Dios mío A tope con los musulmanes Bien hecho No esperaba menos Espérate Esto ya está Me puede mejorar Madre mía ¿Eh? Compañero Vale Ay no Que me querían Mujeros la otra Pero no me ha tratado Tiro llaves Gracias Pup Bien mejorado Se lo curran Muchísimo Con los Con los láser Que va de lado a lado Tal Que se van cada vez menos Y de repente La conversión De un arma a otra Pup Hola ¿Qué tal? Esto me parece Horrible O sea No sé cuándo Lo introdujeron Pero lo introdujeron Bastante regular Eh Compañero Ya decía yo Que he escuchado Uno por aquí Bueno Por aquí Como si hubiese Algún lado Donde no estuviese Eso Me va a salir Cada vez que mate A un zombie Con la cabeza De uno en uno Por la derecha Me parece horrible Es Ana Frank Hostias Se puede hacer Muchos chistes De judío Muchísimos Una cantidad Vingente Por fe Acechado Me han dado Un logro No sé por qué No Solamente disparen Me intento Matar regular He compartido Dineros Supongo Supongo que serán Para ese hombre Si no sería Una putada Para el señor Ese Para mí Por no tener Sus dineros Porque a tope Con el capitalismo Espérate 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 Se me ha ocurrido Una cosa Hacemos aquí Una pequeña bola Hacemos un Kabum Grande Kabum Grande Había A ver La gracia Es que había Había un insta-kill No era necesario No sé la gracia Eh ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mejorar Vamos a mejorar La Mustang Sale Siempre lo mismo Bueno A ver Podría ser peor Podría ser La saga de Dark Souls Por ejemplo Mira, mira, mira Puto negro Esto No me lo vas a robar Esto no se roba Compañero Ay Que lo he visto Con los ojos golosones Ay El negro Como lo conozco Eso O sea Como saga Call of Duty Por lo menos Yo que sé Por lo menos No intenta nada Dark Souls Intenta algo Y no hace nada Como saga Como saga No como juego Por supuesto Una trampa de fuego Bien hecho Esa es O sea Es algo con lo que El otro día discutí Con un amigo Con un amigo Era Mi primo Era el marido de mi prima Me resulta extraño Llamarle primo Así que le llamaremos Alex Que es como se llama Eso O sea Discutíamos De que la saga De Dark Souls A mi Me parece horrible Que hago hablando De Dark Souls Cuando estoy jugando A Call of Duty Da igual El mundo es Un lugar precioso Pues eso A ver Mis puntos En los que En los que Se mantiene Son dos juegos Solo A tope con el Claro Como en el segundo No estuvo El tío este Que hace los juegos Siempre iguales Claro Dark Souls Son tres Porque claramente Y mecánicamente El segundo Supera al primero Mecánicamente Lo supera por bastante Eso sí O sea El mapeado Los enemigos Tal En el primero Muchísimo mejor Pero como Son recientas veces más O sea Científicamente Un huevo Cuatro mil Bueno Espérate Vale Hola Adiós Eh Ya va Lo eutanasio Eutanasio Están Están aquí En España Eh Promulgando Que la eutanasia Sea legal No sé Que partido No sé Que partido Popular Y voy a decir Toma ya No sé Que partido Político Estaban diciendo Que la eutanasia Fuera legal Me pareció Me pareció Un dato Bastante O sea O sea Que hace muchísimo Que no se habla de eso Y de repente Dijeron Eh Eutanasia Y dijeron A favor No sé Ya está De Kojima Sí De Kojima Voy a enseñar Que hace los juegos Todos iguales ¡Hostias! Un Un Espérate ¿Cómo se hace esto? Ahí está ¡Oh no! Su cabeza ha caído limpia ¿Le han bajado la vida Al señor este? Espérate Ahora que tengo la cabeza Uf No sé si han hecho Lo de la arma Da igual Voy a probar Voy a probar Suerte Eh Pues Ahí vale Coño Que se Tiene que hacer Con las He mejorado esta Pero como que no lo estoy usando Podríamos hacer bola Uy Aún tengo lo de Lo de Munición A tope A ver Yo que sé O sea Yo creo que Lo han dicho Simplemente O sea El partido Es de izquierdas Puede ser Que lo hagan en serio Y tal A mí A mí me la sopla Bastante O sea Es que me da Me da bastante igual Hay otras cosas Que me parecen Más importantes De tratar Y tal Pero antes Antes que eso Pero yo creo que Simplemente lo hacen Para en plan Eh Que seguimos vivos Y ya está Uy Compañero Ha muerto A ver Este Que estaba hablando Tengo 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 varios frentes En el tema de comunicación Abiertos Y eso No me gusta mucho Pero bueno Dark Souls No me parece una buena saga ¿Por qué? Porque todos los putos juegos Son lo mismo Juegues El juego que juegues Una vez te haya pasado uno El resto Es exactamente lo mismo Mecánicamente El Dark Souls 3 Es mejor Porque Ya no tiene Los tank controls No es control de tanque Pero Eso es horrible Dios Atención Que no había visto El señor De 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 Eso O sea Si Si ahora mismo Tuviese que borrar de mi cabeza Haber jugado a los Dark Souls El Dark Souls He jugado super poco Por eso estoy esperando El día 25 A ver, estoy jugando al Dark Souls 3 ahora Así, en plan datos sueltos Porque ya me lo pasé en su momento En su momento me lo bajé pirata Y cuando pude me lo compré original Y no he hecho ni una run Pero me lo pasé pirata Cuando jugué al Dark Souls 4 4, me cago en Dios Al Dark Souls 3 ¿Qué pasa? Que ahora el día 25 sale el Dark Souls 1 ¿Qué pasa? Me lo voy a comprar, mentirón Tengo trabajo, tengo dineros, así que Se va a venir a la cartera de Steam Ya está No hay mucho más Uy, ronda de De pestosos estos Pero me da miedo Porque sé que O sea, sé lo que es Esto cuenta Ah, vale, con armas mejoradas Quería que eran armas mejoradas en la cabeza Eso, sé que Los Dark Souls son todo lo mismo Así que Me da como Como malas pinas, ¿sabes? Como Puede ser que ni me termine En esa puta run Pues, ¿ves? Eso, o sea En En Dark Souls 1 Como que le dieron Demasiado la vuelta ¿Sabes? O sea Creo que La escondieron demasiado Hasta prácticamente Final de la puta Del puto juego No te das cuenta De que De que Oye, tal vez hay algo más por ahí Y ya empiezas a A descubrir cosas Y mierda Hasta esto En Dark Souls 3 O sea Es directo Oye Que el ciclo se acaba Que O sea Me la soplo lo que hagas El ciclo se va a acabar Y Y tienes que reunir A los antiguos A los antiguos Que estaban por aquí A los antiguos Jefes Que no quieren venir No quieren volverse a sacrificar Y vas a los jefes Coge sus putas cenizas Y las llevas a esto Y no sé por qué De repente Hay otro Como otro jefe Que supongo que será el alma de alguien Nunca me lo he preguntado La verdad Porque de repente Hay otro Mira, ya son Ya son Lo ha reanimado Madre mía Qué buena persona Yo lo hubiese dejado morir Así se pira Porque son especiales Por eso Por eso no le ponen Imán Cosa que hace boom Pues no Le ponen electromagnet Creo que es alemán En verdad Creo que es Electromagnetismo En alemán Claro Como son nazis Pues tiene que estar Todo en puta mente Alemán Porque Porque no vamos a pagar A una persona Que doble Pudiendo alegar Que es el lore El lore del juego El lore del juego Es alemán Eso es todo el lore del juego Ahora mismo Estoy asumiendo Lo que acabo de decir Y no me parece Nada descapillado Me pregunto Que era bien hecho Bien hecho por la señora A ver Aquí qué coño han hecho O sea Se supone que tenemos Que hacer cosas Y he dicho Los guiris lo hacen solo Por cierto Voy a pegar un trago De agua Mira ahí está Uy Ha explotado algo Detrás mía Uh Mira Una calavera A ver si está por aquí El zombie Que falte O algo Ah no vale Que estamos cambiando Ya de oleada Así que vamos a mantenerlo De qué estábamos hablando Dark Souls De eutanasia El esposo de mi prima Que es eutanasio Es el marido De eutanasia Supongo Están estos señores Aquí en el principio Y es a mí A quien me gusta Estar al principio Eh Esto debería ser útil ¿Alguien lo quiere? No Pues para mí Vamos Vamos a la zona de antes Eso no fue un trago ¿Cómo que no? Eso ha sido Ha caído Un tercio De la botella Eso es lo que ha sido Es que no Es que no No renta ahora mismo O sea Estamos en ronda 17 Y no renta Para nada Hacer puta bola Esto es Esto es horrible Madre mía Añoro muchísimo Los tiempos de Black Ops 1 Playstation 3 Y no existe internet Y si existe Es cuando empieza ya En Black Ops 2 O por lo menos para mí Porque yo hasta entonces Tenía como 700k De su vida Y Ver un vídeo En 1080 A veces era Era bastante Interesante Tenía que ponermelos En los de En los de Ya lo veré luego Que como se Se precarga Luego le cuesta Muchísimo menos Cargar El vídeo Que puedes verlo En offline Y toda la mierda ¿Sabes qué será gracioso? Espérate Me cago en Dios Que voy a morir El auto Ahí Este Cuando pienso Euthanasia Pues Euthanasia Es que Que me está Tatuando el brazo Así que Espero no Reírme mucho Me tatúa Ya te lo digo Polistighton 3 Pues si Tengo sola Fue Fue un Voy a copiar A Playstation Y las amas de casa Que quieren Agradecer a su hijo El hecho de que Las maltrate Psicológicamente Que no les muestra Efecto Yo no muestro Efecto A mis padres También Me lo tengo que decir Uff Mira Y no explota Espérate ¿Qué coño pasa? No me hago daño No hacen daño Las mustas Ni salen What the fuck ¿Qué ha pasado? Vale Eso Y para agradecerle Que Para agradecerle Que haya suspendido Todas las asignaturas De Primaria Le compran La Polistighton La cual me parece Perfecto Muy adecuado No hacen daño Me acabo de dar cuenta Puede ser Puede ser una estrategia Muy viable Hacer bola Y dejarles Como Creer que me van a matar De repente Pa 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 Regular eh Es que mira Es que no pegan Los hijos de puta ¿Visto? Estrategias GG Well played Easy My friend ¿Es cosa mía? O el sonido de O el sonido Está muy bajo De De juego Ahora que estás Tú por aquí ¿Me lo podías confirmar? No es que lo escucho Bajísimo Pero como tengo Ruletilla Aquí en los cascos Puede ser que sea yo No siento efecto Ni pormigo mismo Tras ver Ese Pormigo Yo tampoco Muerto No sé Creo que hay No sé Como épocas ¿No? Época GD7 Es una puta mierda Luego épocas Que dices Me cago en Dios Que suelen ser Al final de mes Cuando cobras Dices Soy la polla Y no sé Y ya está Podemos terminar esto Si llegamos a ronda 25 Conseguiré Los tres desafíos Y podremos abrir Una caja Mi ronda 25 Es Así Además soy el host De la partida ¿Cómo se mira eso? Tengo tres rayas Antes era Quien tenía las cuatro rayas Era el puto host Pero creo que la cosa cambió Ya son tres rayas De mierda Que ahora creo que no son Ni fiables Ni pollas Antes eran Eran putamente fiables Quien llevaba cuatro Era el puto host Los tres eran los mierdas Los destinados a morir Por el host Y los que llevaban dos Eran porquería Los que llevaban uno Eran judíos Los Zombies No Eso sí Para que la gente No se asuste De un arma disparando Este Call of Duty Ha decidido Bajar el sonido De De las armas No sé Por ejemplo Es que Se me viene a cabeza El caso de Counter Strike En Counter Strike Ronda 19 Y aún estoy matando Según sale Asquerosísimo En Counter Strike Las armas Son armas De verdad O sea No suenan como putas armas La AK Te destruye la puta cabeza Te hace ponerte Nervioso Un arma que te hace Ponerte nervioso Por el propio sonido Que hace Pero eso sí Mata de un puto Tiro a la cabeza O sea Tienes que controlar Psicología in game Este juego No necesita Psicología in game Va en serio Hay Hay mierda De estas De psicología in game Bestiales Hay una que Ya se ha hecho Bastante famosa Que hace Uy Han hecho Ya lo del Tesla Entonces Espérate Mierda Que se No es que no entiendes Eh Ah no Aún están Aún están girando La mierda Esta Me cago en Dios Pensaba que Podríamos empezar A hacer El arma Tocha Por lo que vale Este puto mapa Y este puto juego Es la puta Thunder Es una Thunder En cubierto Pero con Bastante Más Balas De normal La cual cosa Me parece Espectacular Bueno Ah Mierda Bueno Psicología in game Eh Cosas Que Hacen Pequeñas Modificaciones Del juego Para Hacerte sentir Muchísimo mejor Por ejemplo Call of Duty Introdujo La Las medallitas Que todo el mundo Ya está a hacer los cojones Las medallitas Pero Ahí siguen las medallitas Porque es algo icónico En Ah No me acuerdo Del juego De Xbox 360 Que era Juego Tercera persona Eh De tiros De coberturas Movimientos Muy toscos Muy satisfactorio Ah No me acuerdo Del puto nombre Le llamamos Le Jalo No es Jalo Vale Es el otro Muy famoso Que no es Jalo Pues bueno En Jalo Los primeros niveles Tenías más daño La cual cosa Pues eso Te daba mayor satisfacción Compañero No pongas insultos Que luego Youtube te Te dice Que no puedes Que no pueden ver Ciertas personas Esos comentarios Yo si Pero otras personas No Que importa Otras personas Preguntarás Bien preguntado Estaba dando Putos Putos Va a ser la palabra Que ha baneado No se me da No se por que me da Pero no las llamas así Porque No entiendo Ya software Gracias Eso Ya software No me salía No se por que No entiendo No entiendo No lo llaman así O sea Si que son Zombis nazis O sea De hecho Recogieron otra vez Lo del World of War Y ponían Zombis nazis Con la O tachada Porque Son dos Reliquias De la suerte O sea De la suerte Me cago en Dios De la muerte Esto es como En Silent Hill Pero Más cutre Uy Que ha pasado En la cámara Compañero Ha hecho un giro Extraño Hola Tenemos Spiderman Compañero No se si has visto Bueno Yo he escuchado A un señor Que tira fuego Venga va Eh También El hecho De que haya trucos Son No son la cosa Que he dicho antes Me cago en Dios No estoy Donde estoy O sea Joder Ah Dios mío Me va a explotar La puta Que a ver Hay un señor De fuego Por aquí Madre de Dios Han venido De repente Todos aquí No se por qué Pero compañero ¿Te das cuenta De que podemos morir? ¿Qué haces eso? De hecho Es posible que muera Vale De hecho Mi compañero Eh Ha muerto Me está pegando Madre de Dios Madre de Dios ¿Cutre Te refieres a...? No se No se ni Cuando he dicho Cutre Ahora mismo Estoy bastante Desconectado De la vida No se por qué Me has encontrado La grabación Perfecto Lo estaba buscando Estoy bastante desconectado De la vida O sea Acabo de llegar De lo que me he enseñado El trabajo Bueno Ya llevo Como una hora y pico ¿Sabes? He jugado una partida Del LOL Tranquilamente Y tal He dicho Oye Call of Duty Pero vamos ¿Otra vez? ¿Señora? ¿Caib? Comprando cosas ¿A que sí? Ah Ya parecioso Picha loca Que voy Que voy Al final Tiene que comprar Revivir ¿El sistema este De reanimación Por barrita? Esta es fecada ¿Verdad? Se ha pirado El tío Si nos quedamos Mucho tiempo aquí Moriremos Bueno Tú ya estás muerto En verdad Subido de nivel Qué bien Bien Perfecto Me voy Está bugueada La mano Se está haciendo Una rica Farlopa Farlopa Paja La rica Farlopa ¿Qué me está pasando? Es como Se ha elegido Pero más cutre Ah Sí Me cago en Dios No No Porque Para dar Para dar Profundidad Han puesto Como una niebla Profundidad Y que las texturas No estén tan cargadas Este LG Me parece Parece precioso Me parece Ay 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 ¡Bum! Han muerto Todos Vale Eso De que han puesto Como una especie De neblina No sé si se habrá apreciado Bien En el directo Pero vamos Los que más o menos Sabemos De lo que va el rollo Veamos que Tras Tras una puerta Hay neblina La pasa Y deja de haber neblina Y es como Compañero Ese truco Es muy viejo Sácate otro Haz Haz un juego Que esté bien renderizado Compañero Luego hablamos O sea que es un Un juego renderizado Hablamos Ya no que esté Más o menos Bien renderizado Que tal No Renderizado Punto Que más o menos Quiera funcionar En varias plataformas Porque vamos World of War 2 En PC No funciona Ya está Esa es la puta realidad No funciona Ya está ¿Ves? Que ese señor Aparezca ahí ¿Qué es? Puto Fidelstick Haciendo la ulti Estaba dentro de la casa Ha tirado ulti Fuera casa Dale A joderte Que te tapa Pues te ha tapado Quería llegar A una ronda 25 Antes de dormir Creo que lo vamos a conseguir ¡Hostias! Compañero No se había escuchado A vosotros sí No sé por qué Hace como Como un giro de cámara De vez en cuando Creo que es por el autotarget Porque no está bien hecho Aquí en PC Y eso que estoy con mando Con mando de Playstation 4 También lo tengo que decir Los controles son como diferentes A ver Esa es otro gran tema Del que hablar A ver Bueno O play En general Pero en el Unity Se pasaron demasiado Y luego también Hubo como demasiado Demasiado bombo ¿No? O sea Yo creo que Hubo como demasiado cosas Por ahí Me hicieron muy mal Y luego quisieron Promocionarlo demasiado Y se juntó todo Si más o menos Lo haces bien Pues promocionalo Me cago en Dios El negro El negro ha apagado ya Vale Perfecto Pero esta ronda Tenemos zombies de 3 Así que A disfrutarlo Voy a tener que cerrar En breve la puerta La cual cosa me disgusta Porque voy a tener que Dejar de ver la pantalla A no ser Que Vale Más o menos Sin mucho Tal Porque juegas a un shooter Con mando O sea Te imaginas O sea A ver Si tengo que jugar A un multijugador Lo juego con ratón Y teclado Claramente Pero jugando A este juego Con teclado Y con Y con Y con ratón Es horrible No está pensado Para ello Tienes que estar Continuamente Moviendo el ratón De lado a lado La cual cosa Significaría Tener que levantar El ratón Cada 2x3 Para volverlo A lavar Ay Dios mío A levantar Lo levantas Le pasas Una tallita húmeda Lo vuelves a poner Lo levantas Tallita húmeda Lo pones Así sucesivamente Aquí no tengo balas La cual cosa Eso no me gusta Me están dando Unas ganas De jugar Un Kino Der Tote Madre de Dios Que ganas En Black Ops 1 Pues aquí me lo estoy pasando Relativamente bien En Black Ops 1 Que es Que es mi main Mi main zombies Este señor Cuantas veces ha muerto No aparece A la vez Que muere Contemos una Compañero Has muerto Pero has muerto Muy de mucho Que lo sepas A ver Voy a intentar Medio salvarte Vale No prometo nada Regular lo vas a tener Como que no se puede Como que no se puede Bueno Espera Solo quedas tú con vida Vale Lo tengo en cuenta Si llega Aguantar un poco más Si llega A apretar un poco La herida Podríamos haber hecho Cosas maravillosas Pero ha decidido Perecer No No sé por qué Cuando giro O sea Empiezo por abajo Giro por abajo A ver Por donde Por aquí Y este arma Como que ya no me vale Mucho Porque sin munición Poco se puede hacer Madre de Dios Que tostones Estás escribiendo Lo parece Como el juego Cooperativo Esto ha desaparecido Muy de mucho ¿Verdad? Si Ha desaparecido La amo Que había por aquí Nosotros Un cúmulo De errores Caídas de partidas Muertes aleatorias Y muchos Muchos bugs Si Te lo doy Válido Porque es un La cosa es Luego los portea la PC Eso Vale Perfecto Tengo Tengo tu aprobación Gracias Ese palazo Ese palazo Ese palazo Era completamente necesario Y quien diga lo contrario Miente Eso Yo la experiencia Que tuve Del Assassin's Creed Unity En cooperativo Fue bastante buena La verdad O sea No se me cayó Ninguna vez Estuvo Bastante Bastante Chimioso El tema Que ya han irrumpido En el laboratorio Ronda 24 Esto lo voy a cambiar Como que me llamo Eugenio Lo voy a cambiar Espera Si no me llamo Eugenio Venga va Si es que soy muy tonto Tío Y este señor Ha vuelto a morir ¿Dónde? Te va a salvar Tu puta madre Porque yo aquí Tengo pocos zombies Eso significa Que él tiene Muchos zombies Por una simple regla De tres Yo cuatro Él veinte Y como no tengo Lo de Recuperar rápido Han muerto ¿Mueren de una granada? La mayoría Ah no Se convierten En tullidos Solo quedas tú con vida Vete por favor No me hagas jugar Con zombies de dos Por favor No puede ser Uff Digo ya estoy He caído Se han Me cago en Dios ¿Qué está pasando? Vamos a hacer Vamos a empezar A dar vueltas Por el mapa Tirando granadas Y mierdas Regular esa hostia Pero vale Que me salga Un puto lento Abandonar la partida Es precioso Pues ya podemos Comprar cosas 68.000 de dineros Precioso Exacto Con esto Con esto nos aseguramos Una baja Una baja Que puede suceder Ya Vale 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 Hemos estado Más o menos rápido Cuestión Ronda veinticuatro Aún no tengo Ni siquiera El arma especial De este puto mapa Para el arma especial Hay que aguantar Como Dos putas oleadas En un lugar Enanísimo Hay como Trescientos tíos De compas Oh Dios Los subas Gracias Regular Me obligan Ahí no tengo No tengo cosas Cosas de cosos Ay Dios Los sustos Antes era Más horrible Aún Sonaba un clink Cada vez que Había un susto En pantalla Era por Por si no te habías Dado cuenta De que había nacido Un puto zombie En tu cara Eso es Pase lo que pase Si pasas Pase lo que pasas Si pasas No tengo problemas Si pasas A su lado Te golpean Da igual que sean Más lentos Que el copón Que tal Se la sopla Muchísimo A ver Por cuarta vez ¿Puedo salir por aquí? Sí Vale Otra vez Otro golpe Venga Tres han sido dos Uy Un insta Te mueres Insta Te mueres He dicho Vale Gracias Precioso Como explotan Ahora sí Ahora sí que han explotado También Pero nunca pasa Como Sin DLC Ojo Comprende Bien traído Bueno No me No me Esperaba No me esperaba Eso Estaba leyendo O sea Estaba viendo Todo el rato Una palabra Al final Que eran mayúsculas Y yo Este que coño He escrito Tan importante Pero bien Bien traído Bien traído Vámosla Vámosla 10 de 10 Bandai Pero Bandai Le da 10 de 10 A todos Así que Joder Me han dejado Sin puto titán Qué bien La persona Que tiene filo Sí Es precioso Tengo Cuatro putos Gigas De Gigas De gráfica Un procesador Bastante Chimbioso Va a hacer Mil generaciones Pero bueno Da igual Está chimbioso Porque lo digo yo Me gustaría empezar Vale Eso Sin señores De De pico Ronda 25 Misión Completada Esto me da Volución máxima La cual cosa Me congratula El otro día Probé a jugar No No va en coña O sea Tengo lo del Lo del Steam Steam Live La consolita De esta de Steam Que se puede llevar A cualquier rincón De tu casa Tal Y si tiene conexión Mediante wifi O mediante cable Streameas Lo que estés jugando En PC Ahí Y me conecté El mando De De Steam El mando De Steam Es puta basura Es coreo humana O sea De lo peor Que han podido Hacer en mandos Está ese mando Está El mando De De la Genesis Y en primer puesto El de Me cago en yo He muerto No sé No sé cómo salió De ahí Tampoco voy a preguntar Te lo digo O sea Me queda Ir haciendo así Ya está Hacer así Comprar aquí Llevar a Titán Para no morir Y rezar Rezar muy fuerte Todo lo que sepa A todos los dioses Que Que crea Por tú Me cago en Dios Quería activar la trampa Vale Esto no es trampa Uff Puta Estoy en la Sid Este señor Me parece horrible Un jefe horrible Mira O sea Me ha pegado como Un llamarazo Y me ha dejado Como un 5 Entre un 5 Y un 10% de vida Menos mal que Este puto juego Tiene una puta regeneración De vida Que da gusto Que no da disgusto Da gusto Lo bien que no había pensado Que disgusto Y gusto Lo único que cambiaba Era una di O sea La felicidad Está a una di De distancia El buen regalo De navidad Está a un di De distancia A tus padres Le puedes regalar Una corbata Unos calcetines Según tu presupuesto Y Un sobrecito En el que ponga Menos di Y ya no tendrá Un disgusto Tendrá un gusto Madre de Dios Te soluciona La pobreza En el mundo En un momento Estos dos mayúsculas Por supuesto Estos están gritando Todo el rato Vamos a ver Análisis forense Múltiples Estremitosa caída Sobre píxeles Afilados Espérate Espérate Que voy a morir Joder Ah vale Digo Ni siquiera Lo he activado Ya verás Tenga la demonia El remedio del juego Supuestamente Acabado Ahora mismo Me he fijado Tengo Cierto Cierto miedo Sobre lo que nos Acaparan Estos días Desde que El náutica Se puso en 1.0 Y todo el mundo Empezó a jugarlo El forest Se ha puesto en 1.0 Todo el mundo Se ha puesto a jugarlo El don de star Creo que también Se puso en 1.0 Ahora el Conan exiles En 1.0 Tengo miedo Que a partir de ahora No hayan betas O sea que no hayan betas No hayan alfas Que directamente Pues eso Salgan 1.0 Para que los juegos Sean más jugables Tengo miedo De eso Y tengo bastante miedo Porque sería Una gran putada Para el consumidor Que pasase eso A ver Compañero Cuantos Cuantos pepos necesitas Compañero Creo que deberías Volverte A leer Las memorias De Anna Frank Anna Frank No sobrevivió Tal vez te he hecho El mayor puto spoiler Pero Necesitabas hacerlo Quien sabe Quien Cualquier día Puedes tener Una conversación De bar Sobre Anna Frank Pero Anna Frank No No sobrevivió Quien sobrevivió Fue su padre Y creo que fue Que volvió Otra vez Al lugar Donde habían Donde habían Pasado El almacén Ese El almacén No La fábrica Esa O era un almacén Ya ni me acuerdo Y encontró el libro Entonces Decidió Decidió Publicarlo Eso es otro susto Salen Salen Cuervos Hay un Respound De cuervos Ahí Dentro Si Tengo Explosiones Regular La Railgun Dios Si Es algo Es algo precioso Creo que es uno de los jefes Que más he odiado Porque Realmente No No sé No sé cómo abordarlo Es decir Hay ciertos jefes Que pueden ser una putada Las primeras veces Que combates Contra ellos Una vez Ya sabes su comportamiento Que son más agresivos Son más defensivos Son lentos Pero te atacan Bastante fuerte Ese tío Es rápido Como un zombie Es un puto juggernaut O sea Aguanta Uy Y otra hostia Vale Perfecto Regular eh Roberto Pero bueno Uy Espérate que me quito yo también Joder Espérate que me dan otra Eso eh Te ataca desde lejos Te ataca desde cerca Con su brazo Con el fuego Aguanta como su puta madre Está muy Muy equilibrado Que siempre Existan las Las alfas Y las betas Ya veremos Compañero De los delezas Decían que era una moda También te voy a decir Oh no Ya como No sé Como que O sea No tengo Las condiciones Suficientes Como para O sea Podría Subir rondas Joder Espérate Tal vez estoy hablando demasiado pronto Han muerto todos eh Precioso O sea Podría subir rondas Simplemente así Dando vueltas por aquí Sin jugármela Ni mierdas ¿Qué coño me está dando? Estoy muerto Vamos a tranquilizarnos un momento Zombies ¿Qué está pasando? He muerto He muerto ¿Qué coño ha pasado? Bueno Recular Como que me da bastante igual ¿Sabes? Pero O sea Morir de esta forma Tan tonta Como que regular No me voy a comprar Jugger O sea Cachis He muerto Desagrandome Vaya Qué pena Uy Ahora lo han hecho por tiempo O sea Qué interesante Cuanto más aguantas O simplemente se ha bugueado Porque me acaba de desaparecer El último O sea El Sí El primero que he pillado Era el segundo Vale Es que simplemente se ha bugueado Perfecto Sin bugs Al final Al final he muerto yo Una hora y ocho minutos ¿Qué hora es? Las diez y cuarto Bastante más tiempo De lo que me gustaría La verdad Como un cuarto más De lo que me gustaría Cierto Call of Duty Sin ir más lejos Vamos a abrir El cofre O sea La caja que hemos conseguido Y cerrar el stream Quiero hacer Uy ¿Qué pasa? Ah que está cargando Está cargando La pantalla de carga Uy Yo no he sido Te lo juro Eh Eso no A mí no me mientas Eso Voy a intentar hacer Como Una ficha de desbloqueo Que guay Uy no Me parece una idea horrible Volver a jugar Voy a intentar Contratos ¿Qué contratos? No tengo contratos Ah sí Mata 200 Podría haber hecho estas cosas Esto podríamos haberlo hecho No sé si es de guerra Podríamos haber conseguido Otro suministro Pero bueno Da igual Es que me lo sopla tanto Bueno ¿Dónde se abren las cosas? De abrir Órdenes Social Noticias Aquí en suministros Ah vale R2 Tengo dos suministros Raro de zombie Y de zombie normal ¡Pum! Impresionante Lo estaba buscando Y era un raro Un épico Te cagas chaval Me importa una mierda Cerra Y ahora el raro Que es el bueno R2 R2 Que en verdad Estoy con aquí Con esto Prácticamente te cobran Por archivo Y ya está En tu PC Esa es otra Bastante interesante En el raro Nos han salido Peores cosas Que Que en el normal Bastante bien Bueno Un autorreanimador Está de puta madre Descuentos más bien Abril Ni puta idea Supongo que te Se deducirá el coste De las bebidas Pero Sobra dinero Por todos lados Así que Precioso Muchas gracias Este señor Me parece el señor Más sexy Que podían haber hecho También te voy a decir Así que nada Hasta aquí Lo que voy haciendo La directación de hoy Muchísimas gracias Por estar por aquí Adiós Gracias